Nosotros lo que realizamos es el acompañamiento técnico a personas que han cometido alguna infracción penal, que se encuentran condenadas y particularmente las medidas judiciales que nosotros acompañamos son las suspensiones de juicio a prueba, las condenas de ejecución condicional y tres medidas pospenitenciarias de personas que van saliendo del sistema penal, que son la libertad condicional, libertad asistida y prisiones domiciliarios. ¿Cómo analizás vos, que hace tantos años que estás en esto, la comunidad de Viedma? ¿Cómo recibe a una persona que estuvo privada de la libertad, a una persona que quiere reinsertarse? ¿Es difícil? ¿Es posible? Es difícil. La verdad que estamos en una sociedad que se está dirimiendo entre dos posturas bastante antagónicas, entre la inclusión social y mayor mano dura. O sea, esto es real, forma parte de los discursos que hoy reinan en la sociedad. Los medios nacionales así lo pregonan todo el tiempo. La verdad que nosotros hemos tenido ejemplos de realmente una comunidad inclusiva y también hemos tenido situaciones en las cuales no ha sido tan fácil la inclusión social de las personas. Yo creo que toda persona que independientemente de haber cometido el delito tiene derecho a una posibilidad de poder cambiar. Nuestro trabajo no es juzgar a las personas porque el juzgamiento ya se hizo en otra institución, en este caso en el Poder Judicial. Nuestro trabajo es acompañar técnicamente a esa persona que realmente pueda encontrar una etapa y un momento de reflexión a partir del acompañamiento técnico de nuestros profesionales y que pueda tener la oportunidad de resarcirse con su comunidad, que pueda tener la oportunidad de elegir otro camino y revisar qué fue lo que lo llevó a estar en una situación de conflicto con la ley penal. Todo esto es imposible sin el acompañamiento de la comunidad. Así que en ese aspecto también aprovecho la oportunidad para llamar a la comunidad, a todos los organismos UNG que necesiten la posibilidad de horas comunitarias o de que una persona, que insisto, haya cometido alguna infracción pueda tener la posibilidad de hacer horas comunitarias en cualquier institución de la comunidad.